Los océanos juegan un papel primordial en la dinámica climática al absorber el 93% del calor que se acumula en la atmósfera. Sin embargo, el cambio climático ha provocado efectos bruscos y alteraciones en la vida marítima, y los efectos ya se muestran a través de algunas especies. Eso también influye en que el agua salada entra en los reservorios del agua dulce, entonces tiene agua salobre. Además de eso, también el incremento de temperatura tiene un impacto en todo lo que es la cadena alimenticia. A los peces marinos nos afecta en el sentido de que como el agua está muy caliente, tal vez no hay nutrientes, entonces los peces van a buscar su comida, su refugio, una temperatura más apropiada en zonas más profundas. En relación a los peces de agua dulce, es más complicada la situación, en el sentido de que como los ríos, las lagunas dependen mucho de las lluvias, a veces estos ríos pueden secarse, tener bajos volúmenes, llegar a niveles de un caudal bajísimo o incluso secarse totalmente. Entonces los peces de agua dulce tienen, digamos, unos desafíos mayores. Pescadores que por años se han dedicado al oficio confirman la desaparición de algunas especies que antes abundaban, pero ahora ya no se ven y reportan una reducción de la pesca. El atún blanco y el dorado no se han visto en estos días. Antes sí se miraban, seguido sacábamos, hoy ya no. Casi todas las embarcaciones traían lo que es la hielera llena de productos, sabían traer afuera. Estamos hablando de unas 500 libras, 400 libras, 300 libras como mínimo de productos de cada embarcación, donde ahora ya no traen ni 100 libras. Ante el avance del calentamiento global, especialistas en temas ambientales consideran que todavía se puede hacer algo por mantener nuestros océanos sanos y llenos de peces para el futuro. Pero es primordial equilibrar las prioridades económicas y ambientales, y solamente se puede lograr pescando de forma sostenible. En nuestro país ya hay disposiciones que emite la dirección, perdón, el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Agricultura, Sende Pesca, que es de donde cumplirse. Ellos emiten vedas temporales, vedas por mayor tiempo, no, permanentes. Ellos regulan, digamos, los procesos de extracción, tallas mínimas. Para El Noticiero, Tatiana Aríbalo.